Esta canción ha sido especialmente arreglada en honor de Besta, pongámosle mucha atención. Tu lucha es un ejemplo de honor y sentimiento, la tierra hizo flor. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. De cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar, todo tiene que cambiar, por tu legado inmortal. Besta, tu voz y tu luz nunca se apagarán. Y en cada corazón que lucha vivirás, podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. En tu bella esperanza. Por siempre vivirá nuestra esperanza. Nadie puede callar la voz del río blanco. El río te extraña, su bosque en cada hoja, tu gente te añora. Nadie puede callar la voz del río blanco. Nadie puede callar la voz del río blanco. Nadie puede callar la voz del río blanco. Gracias.